¿Tienes preguntas sobre nuestro nuevo curso Master Ads para convertirte en profesional con Facebook e Instagram Ads? Lo primero, Master Ads es un curso en vivo o en línea. Master Ads tiene las dos modalidades incluidas en el mismo precio. Tienes un curso en línea con más de 100 lecciones que puedes estudiar a tu ritmo en cualquier momento y además 6 sesiones en vivo a las que puedes asistir del 1 al 6 de noviembre. Debes revisar tu zona horaria. ¿Master Ads tiene espacio para preguntas? Por supuesto chicos, directamente dentro de la plataforma van a encontrar debajo de cada una de las lecciones un espacio para preguntas. Todas las preguntas serán respondidas por mí o por mi equipo. Si no puedes asistir a las sesiones que vamos a tener en vivo, todo este contenido va a quedar grabado, ordenado y dentro de la plataforma para que la veas en cualquier momento. Preguntan, ¿yo solo quiero aprender Instagram Ads? ¿Tengo que aprender igual publicidad con Facebook? Por supuesto, la publicidad profesional para Facebook.